Sexta, Posada Sonidera Hola mi gente de Zupango, nos llegó el mejor mes del año Y como mejor mes, se han reunido los mejores sonidos de la zona Como Macombo Llega, el implacable, sonido explosión Faraón Sonido San Cristóbal Sonido 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 La cita es este domingo 18 de diciembre Sexta Posada Sonidera, la única y original en nuestra explanada municipal de Zupango Para ser más específicos en el centro, iniciando en punto de las 7 de la noche Ya lo saben, domingo 18 de diciembre, allá nos vemos En esta navidad nos vamos a empedar, pisteando con amigos los haremos guacarear En esta navidad nos vamos a engordar, al fin que entrando enero dejaremos de tragar Alguien Patrocinadores Múren los récords Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuvio DJ El Niño Escándalo Sonido Calipachanguero Sonido Cartagena Múren los rechazo Múren los rechazo